La familia del Pozo Durango tiene entre su patrimonio un hermoso auto clásico de 1934. Este es un Ford 1934, cinco ventanas. Por sus características es el vehículo único en el país y tres en Sudamérica. Es un vehículo muy cotizado en vista de los pocos que existen y de los pocos que llegaron al país y este es el único que sobrevive. Son tres generaciones que tienen el privilegio de tenerlo. En este caso inició con el doctor Humberto del Pozo, su propietario original y quien lo adquirió en ese entonces en 7000 sucres. Luego pasó a manos del doctor Rodrigo del Pozo, su hijo, y en actualidad sus nietos David y Rodrigo del Pozo Durango. Mi padre heredó este vehículo y en el año 96 fue llevado a la ciudad de Quito a su restauración. Al fallecimiento de mi padre prácticamente el vehículo ha retornado a Guaranda y se encuentra ya en manos de los hijos, es decir, de los nietos del doctor del Pozo. Mire, todos los repuestos que tenemos todavía en bodega y después de la reestructuración que mi padre lo hizo, alrededor de dos años que se demoró, se trajeron de todo de Oklahoma, alrededor de 52 mil dólares en repuestos. Como usted lo puede observar, el carro está 100% listo para cualquier exhibición. Este automóvil es considerado toda una joya, es el único en el país y el tercero en Sudamérica es un Ford Coupé V8 convertible. Este vehículo pertenece justamente a este club de autos de la época que se llama, ya que mi padre, el doctor Rodrigo del Pozo Arregui, fue un socio fundador de este club de autos de la época Garage Classic en la ciudad de Quito. El mantenimiento es permanente y está bien conservado por sus actuales dueños. Nosotros le sacamos para que no se dañe, evidentemente, lo hacemos tal vez cada 15 días, cada tres semanas, cada mes. Mi padre no lo hacía muy seguido. Cuando él vivía, pues la última vez que lo sacamos fue a los ocho meses en Quito, después de las exhibiciones que tenía en el bosque, en el jardín, en el Quicentro, la última exhibición en Acorpac, en el aeropuerto Mariscal Sucre. Cuando sale a circular por las calles de Guaranda, constituye toda una atracción. La gente no deja de admirarlo y queda encantado por su belleza. En este clásico que se distingue por su color, aunque usted no lo crea, se subió el cinco veces presidente de la República. En una de esas visitas, cuando vino como presidente, evidentemente, a festejar a Guaranda y a la provincia de Bolívar, resulta que el vehículo de la presidencia de la República se dañó. Y como solamente había en ese tiempo, en aquellos años, el carretero de Gallo Rumi, pues en este vehículo mi abuelito, el doctor Humberto del Pozo, le mandó a dejar hasta Río Bamba al doctor José María Blasquibarra. Es una anécdota que este vehículo posee y que se encuentra en la familia hasta el momento. La capital de la provincia, Bolívar, tiene el orgullo de tener este clásico de peculiares características. Y si alguna vez tiene la curiosidad de ir a conocerlo, lo encuentra en el garaje del inmueve de la señora Lolita Durango, mamá de los propietarios, ubicado en la ciudad de Las Colinas. Evidentemente estamos pensando para el próximo año, primero analizando el clima, porque ya se nos viene el invierno, con la finalidad de poder hacer una exhibición de vehículos clásicos aquí en Guaranda, hablando con las autoridades. El beneficio es únicamente sacar fondos, como lo venimos haciendo siempre, para poder ayudar, digamos, al asilo de ancianos, para poder recolectar cobijas, almohadas y entregar a los albergues, como es la obra social que siempre nos ha caracterizado y lo venimos haciendo. Con cámaras de Cristian Gutiérrez, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.